Más de 23 años nos lo pasamos durmiendo a lo largo de nuestra vida. Está muy bien, a mí me encanta dormir. Yo es que soy muy dormilona y vamos, si por mí fuera, dormiría 12 horas al día. Estadísticas aparte, lo que sí es importante es dormir bien y dormir con calidad, porque el descanso es una necesidad fisiológica, pero también... ...súper importante para todo, para luego continuar con tu vida normal. Relaja la musculatura, relajas el cuerpo, relajas la mente. Los beneficios que a lo largo de los años, pues vienen muy bien. Todos dormimos de manera diferente. Y boca arriba duermo. Y boca abajo, normalmente. Yo duermo boca arriba, yo posición de muerto. Yo duermo siempre sobre la izquierda. Y según la postura a la que dormimos, así es nuestra personalidad, o al menos así lo aseguran varios estudios científicos. Es que no sé dormir de otra manera, duermo siempre así. El 41% de los españoles dormimos en posición fetal. Según los estudios, estas personas son sensibles, emocionales, tímidas y amables. El 13% duerme en boca abajo y con la cabeza girada. Su personalidad, descarada, extrovertida y sociable. Y tan solo el 5% de los españoles duerme así, boca arriba con los brazos rodeando la almohada. Y es que a ellos les gusta ser el centro de atención. Una persona cuando duerme, creo que se desinhibe totalmente de todo. Y a pesar de los estudios, algunos expertos desmienten esta relación. Hay muchas más variables que influyen, por ejemplo las condiciones ambientales, o la forma de la cama, o simplemente por aprendizaje. Tenemos ciertas manías, ciertos hábitos. Y no podemos confundir esto con que sea ya un predictor de cómo va a ser la persona. Y atención para todos aquellos que tengan pareja, porque la posición que adopten al dormir y al despertar, refleja el tipo de relación emocional. Cuando más separados... En verano nos separamos, en invierno nos juntamos. Es lo único que... con el calor, con este calor, es imposible. Se molesta uno a otro, si le das la media vuelta y estás enganchado, se despierta uno a otro, ¿no? Tiene tanto un contacto físico como un contacto visual, como muestras de afecto, pues sí, nos van a decir que a nivel de intimidad la pareja está bien. Esto es importante, pero no es suficiente como para predecir que la pareja va a durar muchos años y que va a ser un predictor de que están bien. Y es que nuestro lenguaje córpola de la cama puede determinar o no eso de dime cómo duermes y te diré cómo eres.